Hoy, digámosle el camino a vosotros, porque yo soy tu Dios, Señor. Ya viene la tierra, ya no voy a llorar, que tú has visto en mi vida, porque yo no voy a llorar. No voy a llorar, que tú has visto en mi vida, porque yo no voy a llorar. Ya viene la tierra, ya no voy a llorar. Ya viene la tierra, ya no voy a llorar. Ya viene la tierra, ya no voy a llorar. Ya viene la tierra, ya no voy a llorar. No voy a llorar, ya no voy a llorar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!